Estamos ampliamente agradecidos por la obra que nos hicieron. Son muchos años de lucha constante. Allá está la licenciada Gabriela, es la anterior presidenta del nacionamiento, que siempre estuvo luchando, luchando, y hasta ahora vemos que nos volvieron a ver. Y bueno, ya es una ventaja. Estamos felices, ¿eh? Porque esto era una lodacera, no podíamos olvidar. La obra que se está entregando, presidente, es la meditación con completo hidrógeno, en esta calle principal, en esta colonia. Los trabajos alcanzados, solamente alcanzados, señor presidente, son 90 metros lineales de pavimento por un ancho de 8. Alcanzamos un área de pavimentación de 724 metros cuadrados. Los trabajos que realizamos, apreturamos la caja por medios mecánicos, retiramos un aproximado de 385 metros cúbicos de terreno natural, el cual fue el sustituido por 145 metros cúbicos del revestimiento que preparan la base para poder recibir el partido de pavimento de 15 centímetros de espesor, con una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. En los extremos podemos ver la guarnición de forma transversal, 50 centímetros de altura, 20 de base, 15 de corona, su acabado y el color amarillo al contrario. También fue necesaria la remuneración de tres puntos de visita y la conexión de una toma de medicina. Hoy llovió y quiero que vean que no está igual que como estaba antes vecino. Y quiero decirles hoy, queremos comprometer aquí al presidente, que hacen falta 51 metros, que nos hace falta ya, y que ojalá pudiera apoyarnos el presidente para que se realice ese tramo que nos hace falta. Y pues aprovechando tu vida de trabajo y la disposición que tienes con nosotros, los vecinos de la Colonia Jacaranda, pues ojalá y tuviera la oportunidad de, no tan solo de concluir esta calle, sino de ver la posibilidad de pavimentar el funcionamiento completo, ojalá y se tuviera, ¿verdad? Y serviría, la calle alterna a turistas, la calle, perdón, a conductores, sería hasta un desahogo por el día de hoy. Cuando son ya laborables, aquí no van a dejar ni todo eso. Tenemos aquí un congestionamiento bárbaro, ¿no? Tenemos aquí la americana, tenemos aquí bachilleros, centro escolar, y desgraciadamente, este, tenemos aquí pues esa, todas las combis aquí de este lado, y bueno, que no les puedo platicar, ¿no? Increíble el funcionamiento Jacarandas II. ¡Bien! Dicen que los vecinos de esta zona son muy callados, y por eso no les hacían gestiones, y además dicen que esta es zona pipí. Eso dicen que los recursos tienen que ir a veces a otras zonas. Yo creo que tenemos que ser justos, y los recursos públicos son del pueblo. Deben aplicarse donde está la necesidad, pero a veces la norma es tan estricta para la aplicación de los recursos públicos, que por eso a veces andamos un poco atrasados en ir atendiendo las necesidades. Yo les quiero expresar, vecinas, vecinos, mi respeto. Quiero expresarles mi gratitud. Mi gratitud por darnos esta maravillosa oportunidad de hacer historia con ustedes. Porque, no, no llovió. Repedora, no, no llovió. Hablé con mi jefe, con mi patrón, y le pedí que me ayudara a lavar esta calle, porque hoy la íbamos a venir a inaugurar. Así es que está lavadita, para que la vean, y además para que comparen, ¿no? Antes, cuando caía el agua, pues yo creo que aquí subían, pues sí, por la gracia de Dios. Me imagino cómo se ponía. Y ahorita la regidora blanquita, que entiendo es vecina de ustedes, me decía, presidente, son 50 metros los que faltan. Y le digo, así como en el cabildo, voy a someter la consideración de las vecinas y los vecinos. ¿Sí están de acuerdo y tenemos continuidad para, por lo menos, terminar el acceso principal? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, pues, es mayoría, dicen, dijera, ya saben quién, a mano alzada el pueblo es el que manda. Y yo lo que voy a pedirle aquí al secretario de Obras Públicas es que le carguemos en la cuenta la presión de la regidora, la Felicia Camacho, y veamos, para como ser posible, antes de que concluya el año, aunque sea con recursos 20-21, culminemos esta calle. ¿Les parece? ¡Muchas gracias! Gracias por... porque son parte ya de las historias del gobierno de la gente. Este gobierno que me honra en presidir y que el anhelo de la gente, espero, se esté cumpliendo. Tratamos de ir aquí donde está la necesidad. Sin importarnos que, dices, es zona vivío, es zona muy marginada, todos nos tratamos por igual. Ayer estuve en la comunidad de Coapango, entregamos también el acceso principal a esta comunidad. Estuvimos en la Motileca, también echamos la mano al acceso principal, porque me dicen que muchos de ustedes van al Pozole los sábados por allá, y quise arreglarles el acceso principal. Quiero que sepan que no hay una sola comunidad en el municipio que no tenga obra pública de este gobierno. que hemos logrado establecer una alianza estratégica con el gobernador del Estado, con Héctor Azulio Flores, y que en días próximos haremos el anuncio de las obras que estamos realizando en Chimpancí. Estamos tratando de ponerle oficio político, pero sobre todo compromiso social con el pueblo, con la gente. Sin tintes partidarios, ni que las ideologías políticas sean las que nos pongan en frente, no hablamos o no. Estamos tratando de caminar juntos. Y ahorita que venía para acá, vi allí la avenida Lázaro Cárdenas. Ya estamos trabajando en encauzar la Barranca Huizachal. Esa es la que nos inunda la avenida Lázaro Cárdenas. Si recuerda cómo se ponía antes la calle 21 de Marzo, frente a la terminal, cómo nuestra avenida y su gente a veces solía hasta pescado, porque se salía de los drenajes que vinieron allí también de la Barranca, ahí causamos. Se hizo una importante inversión, pero hemos coincidido con el gobernador en que bien vale la pena hacer las inversiones necesarias para dignificar la capital de las y los guerrerenses. Seguiremos con esa mística, seguiremos con ese compromiso, motivados y entusiasmados para hacer historia junto a aquellos con que queden en los ojos. Vamos a seguir trabajando mano a mano. Y yo aquí públicamente deseo reconocerle a la regidora Blanca Alicia Camacho esa visión que tuvo para proponer esa calle después incluida en el paquete de obras. El cabildo aprueba las propuestas que el presidente lleva, pero trato también con mi cabildo de caminar de la mano, porque a final de cuentas también ellos van a rendirle cuentas a la sociedad de la gestión que desempeñaron como regidores. Blanquita, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así mismo, agradecer el acompañamiento de la secretaria de planeación, Dandy Vázquez. Vete viendo cómo vamos a hacerle aquí, para el tramo que sigue. Le coordino con las obras públicas. Don Aníbal, gracias por su explicación. Y también de manera muy especial, deseo agradecer a esta nueva paciente que me acompaña, y que hoy estamos con ustedes para desearles que guarden también las medidas sanitarias correspondientes. Nadie nos preparó para este momento, ¿verdad? Hoy nos vemos a cerrarlos, todos con cubrebocas, pero es lo correcto. Es lo correcto y tenemos que hacerlo. Porque eso también es una manera de inhibir que los contagios se sigan haciendo más abundantes. Ya le estamos llegando a los dos mil contagios en Chilpancingo. Se han ido ya casi ciento cincuenta paisanos. Muchos de ellos no creían en que este virus es mortal. Ya conocen ustedes cuáles son los grupos vulnerables. Cuidemoslos. Cuidemos a nuestras familias. No escatimemos en medidas que tengamos que tomar para prevenir. Por hoy los saludos de abrazo, los saludos de beso, los saludos de mano, nos los debemos para el próximo año. Les deseo mucha paz, les deseo prosperidad, mucha salud, y que Dios llene de amor sus corazones. Enhorabuena, y que viva Chilpancingo. Muchas gracias. 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 Nos vamos a esforzar para que sea de esa manera y generemos el menor malestar posible. El tema de la pandemia, ¿cómo se sigue regresando, atendiendo? Bueno, estamos coordinándonos ya ahora con grupos sociales, gente de la sociedad civil que está también ayudándonos a generar conciencia y responsabilidad social. Es un tema que ya no únicamente le corresponde al gobierno, es un tema que ustedes como medios de comunicación y hacedores de opinión pública, tienen también que hacer lo que les corresponda para generar conciencia. Mira, hoy llegamos y observamos cómo la mayoría de la gente tiene ya puesto su cubrebocas. Así que yo espero en Dios que los niveles de contagio vayan bajando y que los índices de mortandad sean leves, sean mínimos. Desgraciadamente, tenemos el índice que ya te mencionaba. Casi 150 paisanos se han ido. Y lo que espero yo es que el daño sea menor si guardamos las medidas correspondientes. Por lo pronto, va a haber discotecas, todo eso sigue cerrado. Estamos en semáforo naranja y hay negocios no esenciales que su recomendación es que no se abran. Por los últimos acontecimientos, Melenzo, ¿se ha reforzado y se va a reforzar la seguridad? Mira, estamos nosotros de manera coordinada trabajando en la mesa con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Fiscalía del Estado, la Policía del Estado y ya se está trabajando. O sea, lo que los delincuentes olvidan es que hoy hay un montón de gente que los están viendo. Lo que los delincuentes olvidan es que hoy a un teléfono celular hace reportero a medio mundo. Y tenemos imágenes, digo, no yo, las autoridades correspondientes tienen imágenes de quienes han hecho los últimos actos delictivos y ya andan sobre ellos. En estos días va a haber un evento en Casa Guerrero donde el gobernador va a informar de las inversiones que se van a hacer aquí en Chilpan, sin concurrencia de recursos con el ayuntamiento. Bueno, son aproximadamente como 100 millones de pesos. ¿Qué tiene que ver? Infraestructura urbana. Infraestructura urbana. Infraestructura urbana. Gracias a ustedes. Queremos agradecerle a nombre de los colonos. Esta colonia se fundó traccionamiento, Martín, se fundó hace más de 30 años. Y es la primera vez que nosotros tenemos que tenemos. Quisiera que usted le diera mi agradecimiento. El primer lugar a la señora Javier que ella volteó los ojos hacia este traccionamiento y nos está apoyando por esta obra. asimismo también al maestro Eduardo quien ha estado con nosotros atento siempre y este todo este atento siempre eh para este con nosotros peticiones este que también no se nos han resuelto todas pero sin embargo pensamos que nos va a apoyar. Yo traigo un este pliego petitorio para usted este y se de cuenta de la situación en la que estamos. este yo quiero reconocerle al alcalde bueno primero hacer una remembranza desde eh hace muchísimos años yo lo conocí a usted siendo un adolescente adolescente y yo sé la lucha que ha tenido desde entonces por el bienestar de Chilpansivo conoce todos los problemas que aquejan a cada uno de ellos y sabemos que este el que esté usted como alcalde en estos momentos no es nada fácil y no fue gratuito tampoco por el por todo el trabajo que se ha desempeñado desde hace muchos años este yo quiero reconocerle eso hoy va de la mano con la señora y así creo que están haciendo un muy buen papel las metas alcanzadas señor presidente con la construcción de ciento cuarenta y seis metros lineales de parnición una base de veinticinco centímetros cincuenta de altura quince en coronas o determinado es pintura amarillo color alto tráfico también fue eh construidos eh la colocación de setenta y ocho metros lineales de tubería de dos pulgadas y media para poder contar doce tomas domiciliarias también fue necesaria dos renivelaciones de posse de visita así como dos descargas domiciliarias este gobierno que representa nuestro presidente municipal está volteando a ver a todos los lugares no tan solo a los lugares donde hay casas bonitas donde a veces la necesidad es mayor en algunos otros lugares está tratando a la gente de manera pareja está dando piso parejo para todos los los compañeros y vecinos de Chilpancingo que viva la colonia Huitzizicatzin Huitzizicatzin Viva Huitzicatzin Viva Huitzicatzin Viva aprendan metre como que a ver cómo salve tu colonia Huitzicatzin Huitzicatzin ¿Qué significa? Lugar árbol 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 que bello ¿no? no cabe duda que nuestra cultura nos transporta a eso maravilloso que nos heredaron nuestros antepasados. Yo debo confesarles que una de las metas en mi vida es aprender en agua, en mixteco. Hay otros que ambicionan a aprender inglés, francés, como si de verdad fueran ir a vivir a Francia. Tenemos mucho por hacer con nuestra gente. Aquí en México, guerrero, chico en cinco. Y creo que lo maravilloso que Dios nos dio es el don de la palabra. Y yo celebro que aquí en esta corona estén honrando a nuestra lengua en agua y que en nombre de Wittisicatsi lo voy a tener que repetir varias veces. Les saludo con mucho respeto, Ceci. Como saludo también a tus vecinas, a tus vecinos. Realmente que vieron que parezco chivo, no que, pues no es un lugar. Porque miren bien cómo viene aquella familia allá abajo caminando en el lodo. A veces como que llegamos a acostumbrarnos, ¿no? A veces como que llegamos a pensar que ese es nuestro destino. pero no. Tenemos que hacernos responsables y pensar que el futuro entre todos que podemos construir es para vivir mejor. ¿No? Hace un año ¿quién me hubiera dicho que esa calle iba a estar pavimentada? Pedro, ¿dónde estás, Pedro? Me imagino las de Caín que pasaste por aquí. Se atoraba el carro. Se atoraba el carro, Pedro. Bueno, bendito Dios, tú tienes carro, Pedro. Los que vienen caminando. Pero no podía salir de todos modos. No podía salir. O ya va a salir tu carro, Pedro. Al menos caminando ya no nos generamos. Es una emoción para mí muy especial ser junto con ustedes parte en esta historia. Miren, a lo mejor no es mucha la inversión que se ha hecho por aquí, pero sí debo decirles que me congratula mucho que nos den esta maravillosa oportunidad de ser parte de la transformación y entender que estamos nosotros destinados a vivir bien. Realmente no nos cuesta nada. Simplemente hay que organizarnos. Y claro que sí, yo quiero establecer con esta colonia el compromiso ya sea para irnos más abajo o para el acceso principal aventarnos. Si dicen que es un tema que tiene que pasar por el cabildo, aquí tienen ya dos votos a favor. El de la regidora Blanquita y el de su servidor. Yo te pido, Lalo, que nos aboquemos a hacer esa gestión. Entiendo que es César a Verde o es... No, el área verde está acá. Mire, esa casa se asentaron y están en medio de la calle. ¿Y cuál es el espacio entonces que dices tú que no se ocupa? Hacia abajo. Hacia abajo. Todo eso ya vendieron y volvieron a revender y está... el acceso que... el acceso es de este... que... bueno, ya tiene muchos años, más de 20 años que... tiene más de 20 años que se está utilizando como vía pública. Pero no es acceso entonces? Lo que pasa es que hace una cuchilla. ¿Me permite? Sí, claro. Sí, es acceso vayas. El acionamiento de las torres tiene parte del acceso pero es mínimo. De hecho, es una cuchilla. La mayor parte es parte de esta colonia. Pero hay una pequeña parte que es parte de la torre. Por esa pequeña parte es que no necesitamos que el cabezo intervenga para que ya... Anteriormente sí conoce a mi esposo a Vélez, Jorge Ángel Vélez. Sí, claro. Pues él ya había hecho gestiones. De hecho, la calle la abrieron porque ya había gestionado. De hecho, en cuanto estaba en la cárcel a su vida. Creo que yo ayudé para... La máquina. No me acuerdo que mandamos para acá. Porque mi marido andaba ahí y me hubiera gestionado porque ya no sabían cuando construyeron los edificios nos habían cerrado la calle completamente. Entonces, nosotros nos metimos para rescatarla porque la verdad para acá la creza está horrible. No hay, fue salida. ¿No hay mil veces por acá mejor? De hecho, de hecho, tenemos... Esa es la calle principal pero realmente la que tiene más acceso es esta porque por ahí están muchos los cabezos. Ok. Ahora, yo pregunto. Miren, aquí tienen... Ahorita que llegué me encontré con gente que colaboran en el ayuntamiento. ¿O están? ¿Ya se me escondieron? Se les escondieron. ¿Y que están en desarrollo urbano? ¿Son las que mandan en desarrollo urbano? ¿Son las meras meras? ¿Están en ecología? ¿Eh? A ver, Ceci. ¿Están en ecología? No, pero es lo mismo. Ah, ¿verdad? No, ellas mandan ahí. Yo les encargo que le demos seguimiento a esta gestión y sobre todo le demos certeza a las vecinas y a los vecinos de que se puede. ¿No? Miren, yo no creo en los imposibles. Soy de las personas que, por la gracia de Dios, la persistencia y el trabajo hemos trascendido a los imposibles. ¿No? No existen los imposibles. Solo que lo que queremos hay que trabajarlo, hay que esforzarnos, hay que organizarnos. A veces queremos que vengan otros a solucionar los problemas que tenemos nosotros cuando nos corresponde a nosotros. Entonces, véanme como un vecino más de esta hermosa colonia Huiticicazzi y estoy dispuesto a colaborar con ustedes porque yo no soy de los que se conforman o se derrotan. Yo no soy de los que se acostumbran a lo malo. Perdónenme, tengo un defecto, pues. No me gusta sufrir a mí. Yo soy de las personas que creen que la felicidad está al alcance de todos. Y vivir bien es parte de la felicidad. Mi gobierno está a sus órdenes. Afortunadamente, tengo un cabildo que respalda las propuestas de obra que llegan y que son para beneficio de ustedes, ciudadanas, ciudadanos. Hoy nos queremos comprometer con ustedes a junto con la regidora Blanquita ver el tema de donde tenga que intervenir el cabildo. A seguir trabajando con Lalo para que haya comunicación con los vecinos y los temas de obra los sigamos impulsando. Claro que sí, le llevaré sus saludos a mi esposa con mucho gusto. Ustedes la conocen, ella es una mujer muy trabajadora, es una mujer también comprometida con Chilpancingo y que sin duda es una espléndida gestora también. Reciban pues nuestra gratitud por permitirnos estar aquí con ustedes y ser parte de su historia. Gracias por dejarnos trabajar a su lado. Nosotros lo que hoy les recomendamos es que se cuiden mucho. Cuídense mucho, para este tema de la pandemia nadie estaba preparado, pero bendito Dios observo como la mayoría de los vecinos traen su cubrebocas y eso nos da la tranquilidad de saber que pronto saldremos adelante de esta pandemia. Nos seguiremos esforzando para que lo que nos corresponde como ayuntamiento lo hagamos y me vengo a poner a sus órdenes no tan solo yo, aquí está también el secretario de Obras Públicas te encargo que revisemos qué es lo que sigue en la colonia, te encargo mucho a Lalo, nuestro delegado territorial y me acompaña también la secretaria de Planeación que viene siendo un recuento de los compromisos que establecemos y obviamente agradecer también la presencia de funcionarias, funcionarios municipales y de doña Londra, gracias doña Londra por acompañarnos. Gracias a todas y a todos ustedes, muchachas, muchachos. Hoy tenemos testigos presenciales, virtuales. Antes lo que decíamos se quedaba nada más entre nosotros, hoy ahí está, miren, muchos compañeros de los medios de comunicación que nos distinguen con acompañarnos. Yo les quiero agradecer infinitamente. Muchas gracias, gracias a quien nos hace el favor de seguirnos, gracias a quienes están allí de manera virtual, también siendo testigos de las acciones que este gobierno viene realizando. hemos dicho, la pandemia no nos puede paralizar, nada más seamos responsables, la vida continúa, hagamos lo que tengamos que hacer pero cuidando nuestras medidas, cuidemos nuestro entorno y cuidemos a nuestras familias. Vienen cosas buenas, yo soy de los que creen en que el futuro lo construimos hoy y con las acciones que estamos realizando hoy, no cabe duda que vienen cosas muy buenas para la colonia Huichicicazzi. Muchas gracias a todas y todos, que tengan un espléndido día y que Dios les bendiga. ¡Que viva Chilfancingo! ¡Que viva! Muchas gracias. Agradecer al presidente municipal Antonio Gaspar, al ayuntamiento en general que nos hayan apoyado con la pavimentación de esta calle, que la verdad era muy necesaria porque pues ya tenía parte de mucho tiempo sin pavimentarse, pues era un problema también para para los vecinos. Muchísimas gracias. Enhorabuena.